Queridos compañeros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ya ustedes saben que me estoy presentando como candidato al Congreso. Este Congreso va a ser uno de los más importantes, aunque de menor de duración, porque va a sentar la base para el futuro. Y es necesario que tengamos un representante de este Congreso para que pueda luchar por conservar los derechos que ya hemos obtenido y por conseguir los que aún nos falta obtener, tanto para los que estamos en situación de retiro como para los que están en actividad. Mis hechos me preceden, mis actitudes me preceden. Saben que si les estoy ofreciendo esto, lo voy a cumplir. Voy a luchar por los derechos del personal retirado y del personal en actividad. Tendré las reuniones que sean necesarias para poder establecer las estrategias que requerimos. Pero recuerden, necesitamos tener un representante en el Congreso. Si no logramos esto, viviremos nuevamente las injusticias a las que hemos estado sometidos toda la vida. Confío en ustedes y confío en que votarán por mí. Muchas gracias. 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 Gracias.